¿Cómo están amigos? En febrero, efectivamente, el día de ayer en Guayaquil, la Policía Nacional logró dar ese golpe contundente. Este ciudadano es de nacionalidad colombiana y sí es uno de los más buscados del vecino país de Colombia. Además, será requerido por procesos judiciales vinculados al tráfico de drogas por Estados Unidos, llegando a ser un objetivo de alto valor para Ecuador por sus vínculos criminales. La intervención se cumplió mediante un despliegue efectivo y además para que tenga conocimiento la comunidad estaría vinculado con grupos terroristas y operaba en las provincias de Esmeraldas y Manaví. El aprendido fue puesto a órdenes de la justicia colombiana. Va a ser puesto en breves minutos a órdenes de la justicia colombiana. Estamos esperando el contingente que llegue a este punto y hacer la entrega oficial a las autoridades colombianas para posteriormente ser extraditado hacia los Estados Unidos. Estamos en este momento, repetimos, en el puente Rumichaca, en donde en breves minutos se dará la entrega oficial. Esa es una acción contundente que efectuó la Policía Nacional del Ecuador en Guayaquil el día de ayer. Se ha capturado alias el Alacrán, quien tiene vínculos terroristas y, repetimos, es requerido por procesos judiciales vinculados al tráfico de drogas por Estados Unidos, llegando a ser un objetivo de alto valor para Ecuador por sus vínculos criminales y además requerido también por la justicia colombiana. Posteriormente a esa entrega será extraditado hacia los Estados Unidos. Vamos a caminar, vamos a hacer una panorámica hacia donde se hará la entrega en este momento. Estamos trabajando en conjunto también con las Fuerzas Armadas Militares y la Policía Nacional. Se encuentra en este momento. Vamos a dialogar también para que la ciudadanía tenga conocimiento en vivo y en directo de cuál es el accionar que se está haciendo en este punto de la localidad. Dialogaremos en este momento con mi coronel Richard Dávila, quien dará en vivo y en directo detalles de este importante golpe que da la Policía Nacional. Mi coronel en vivo y en directo para la página de la Policía Nacional. Coméntenos al respecto quién es, por favor, quién es alias el Alacrán. Sí, muy buenos días. Coronel Richard Dávila le saluda, comandante de la subzona Carchi, la Policía Nacional del Ecuador. Hemos dado un duro golpe a la delincuencia. En Guayaquil fue detenido alias Alacrán, que es un fuerte delincuente que era uno de los más buscados de Colombia y que posiblemente va a ser extraditado hasta Estados Unidos. ¿Cuáles son los antecedentes o procesos que se le seguían, mi coronel? Sí, aquí estamos en el puente internacional de Romichaca. También para que la ciudadanía se pueda informar una vez que se entrega a las autoridades colombianas, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Será extraditado también? Sí, dice que posterior a eso las autoridades tienen listo para estar requerido en Estados Unidos, entonces tienen que hacer ese trámite legal correspondiente con migración y de acuerdo a las leyes colombianas como determinan. ¿Cuál es el mensaje que deja la Policía Nacional, mi coronel, ante estos golpes, este accionar contundente que viene efectuando la Policía Nacional día tras día? Sí, que la Policía Nacional, estamos acatando el plan Fénix hecho por el gobierno nacional, la planificación que ha hecho mi comandante general con todo el alto mando, estamos dando resultados, este es un objetivo de alto valor, que este momento fue detenido, hace 15 días también hicimos el mismo procedimiento aquí en el puente de Romichaca y seguimos trabajando en el bien ciudadano y dando la seguridad correspondiente a nuestro país. ¿Es cabecilla de un grupo terrorista? Sí, así dicen que es cabecilla de acuerdo a las investigaciones y comandaba un cartel en Colombia. ¿Operaba también en Ecuador, en provincias reconocidas? Claro, operaba en Ecuador y también decían que tienen contactos, que estaba haciendo ciertas reuniones también con las organizaciones delictivas que tenemos terroristas aquí en el país. ¿En breves minutos será ya la entrega oficial a las autoridades de Colombia? Sí, en este momento estamos aquí en el puente internacional, justo en la mitad, estamos tramitando, ya hemos hecho los adelantos y en este momento únicamente vamos a hacer la entrega aquí en el puente internacional. Perfecto, mi coronel, muchas gracias. Dialogó con nosotros el coronel Richard Dávila, jefe de la subzona Inbagura. Vamos a dar seguimiento a mi coronel, donde se hará en breves minutos la entrega a las autoridades colombianas, también medios locales y nacionales. Nos acompañan el día de hoy, quienes también van a dialogar en este momento con las autoridades policías colombianas. Es un trabajo articulado, vamos a escuchar un poco. Muy bien, vamos a dialogar un poco con el representante de la Policía de Colombia. Dinos detalles de esta captura en vivo o en directo para la Policía Nacional. ¿Cómo están? Buenos días. Soy el mayor Diego Fernando Gutiérrez de la Policía Nacional. Es un trabajo articulado por parte de la Policía de Ecuador y Colombia, donde se logra un duro golpe contra el narcotráfico en esta región del país. ¿Cuáles son los procesos que se le seguían en Colombia? En este momento es una orden de extradición que es para los Estados Unidos, por un proceso de narcotráfico. Muchas gracias. Ahí escuchamos un poco las declaraciones del representante de la Policía de Colombia. Recordamos, es un trabajo articulado de la Policía de Ecuador con la Policía de Colombia. En este momento se está haciendo la entrega oficial a las autoridades de Colombia. Recordamos este caso, amigos quienes están en la sintonía de la Policía Nacional. Vamos a escuchar declaraciones. ...del Ministerio del Interior. Hacemos la entrega del ciudadano Loisa Montoya Henry en la ciudad colombiana, sobre el cual pesaba una difusión roja por la alerta de Interpol. Ha sido considerado una amenaza y riesgo para el Estado ecuatoriano. Procedemos de hacer la entrega del ciudadano. Buenos días. Señor Henry Loisa Montoya. Buenos días, señor Henry. Soraya Suárez de la Unidad Administrativa Migración Colombia. En este momento, como autoridad migratoria, lo recibimos en el país y procedemos a hacer su ingreso regular a Colombia. Una vez se haga esto, procedemos a dejarlo a disposición de la Policía Nacional de Colombia. Muchas gracias. Permítame. Por favor, permítame. Permítame, por favor. Muy bien, amigos televidentes, amigos quienes siguen la página de la Policía Nacional. Se está haciendo la entrega oficial de parte de la Policía de Ecuador a las autoridades colombianas. Efectivamente, les recordamos, se trata de alias El Alacrán, quien lideraba un grupo terrorista y estaría operando también en provincias de Esmeraldas y Manamí. El aprendido será puesto a órdenes efectivamente de la justicia colombiana para posteriormente ser extraditado hacia los Estados Unidos, donde era requerido por procesos judiciales vinculados al tráfico de drogas. Esto se está efectuando el día de hoy en el puente Rumichaca, en donde la Policía Nacional ratifica ese compromiso inquebrantable de seguir trabajando por resguardar la seguridad y el bienestar de los ecuatorianos. Se ha hecho entrega oficial. En este momento se están ya trasladando para continuar los procesos correspondientes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para la página de la Policía Nacional. Agradecemos a las personas que estuvieron en hinchadas en este momento. Mi coronel, se cumple con las autoridades de Colombia con la entrega. Sí, hemos cumplido con todos los trámites legales. Como ustedes vieron, fue entregado a Migración y a la Policía Colombiana con todas las seguridades respectivas. Es un trabajo que nos ha hecho nuestra Dirección Nacional de Antinarcóticos. Las investigaciones, la detención y este momento, la entrega que hemos hecho, ya está circulando en territorio colombiano a la persona detenida. Muchas gracias. Dialogó con nosotros mi coronel Richard Dávila. Agradecemos a las personas que se conectaron en este momento a la página de la Policía Nacional. Como siempre, la Policía ratificando ese compromiso incrementable, dando detalles de esta captura y ese golpe contundente que afectó a la Policía Nacional, guardiana del orden y velar por la seguridad de todos los ecuatorianos. Con esto, culminamos la transmisión en vivo y en directo para todos nuestros seguidores.